Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, poner la cabeza, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía Abraham Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, poner la cabeza, dar la muerte Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, poner la cabeza, dar la vuelta, salten arriba, aplaudir, zapatear Dígame, 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 sartén arriba, aplaudir, dígame, ahora sí, el vencer